Los pequeños arqueros consiguieron par de medallas de oro y escoltaron a los anfitriones espirituanos, mientras los representantes de Granma daban la sorpresa y se ubicaban en la tercera plaza. El cienfoguero Brian González Aguilar se llevó el lauro al atleta más integral, con su participación en los dos títulos conseguidos por la comitiva sureña. Los muchachos trabajaron bien para el déficit de trabajo, de entrenamiento que tenían, no contaron con entrenador todo el año, no hubo entrenador de la categoría, nosotros asumimos desde la edad el entrenamiento de los muchachos, pero bueno, estábamos con otra categoría y no le dedicamos el tiempo semanal adecuado, los cinco días de entrenamiento no se lo dedicamos a los muchachos, fueron tres veces a la semana los que estuvieron entrenando, y bueno, por eso hablamos que fue satisfactorio el resultado que alcanzaron los muchachos. A mí me gustó la competencia, porque así pude superar mi meta, conseguir las medallas. A mí sí me gustó mucho participar en el Nacional Pioneril, me encantó, y sí estuve muy feliz con lo que pude lograr. Significa mucho para mí porque fue mi primera competencia. Ayer recuerdo que fue un momento que me puse un poco nerviosa, porque había mucha gente. Yo ahí, cuando me paré, recordé todo lo que me dijeron los profesores de la técnica, de todo. De lo que había aprendido en estos meses que llevo en el deporte. Y yo nunca me he esperado tener una medalla de oro. Pienso que el resultado fue positivo, ya que vinimos trabajando todo el curso, a pesar de que los muchachos no tenían un entrenador clave, tuvimos que asumir nosotros los entrenadores de la IE con la categoría, y a pesar de tener tres categorías, pues teníamos juvenil, el escolar más el primer IE, fuimos trabajando poco a poco y le fuimos poniendo el énfasis que llevaba a cada cual para que el resultado saliera como salió. En todos los deportes, los técnicos coinciden en que trabajar con edades tempranas es bien difícil, pero las particularidades del tiro con arco hacen que la labor aquí sea mucho más compleja. Es muy difícil, te lo digo yo, que personalmente estuve siete años trabajando con la base, ya después me incorporé a la IE y es difícil, pero es bonito, porque esa enseñanza en esas edades pequeñas, a pesar de que es muy complejo el trabajo, tienes que ponerle mucho énfasis, tienes que estar tranquilo, calmado, e ir enseñando las cosas poco a poco para que salga un resultado alto como el que salió ahora. Normalmente los entrenadores se especializan según lo que vienen trabajando, ok, cuando llegan al primer IE, hacen una especialización en primer IE y uno va creando una paciencia lógica para trabajar con estas edades. Son atletas que, bueno, que el nivel de concentración lógico de nuestro deporte no es alto, entonces tienes que hacer mucho énfasis, estar sobre el muchacho para que logre concentrarse y sobre todo impactar en la diana, que es lo más fundamental, porque como son muchachos que no prestan atención, los disparos van fuera de la diana, entonces te demoras mucho tiempo buscando la flecha. Flecha que, por supuesto, si se rompe la flecha es una flecha menos. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay recursos, entonces tienes que tratar de mantener motivados a los muchachos en el entrenamiento buscando que haya un mayor aprovechamiento a partir de que tenemos poca disponibilidad de arco. Entonces, un arquero dispara, viene el otro a continuación a disparar, sigue disparando el otro con el mismo arco, uno está recogiendo la flecha, trae la flecha para que el otro siga disparando, en realidad el entrenador tiene que tener muchas habilidades con esta categoría para poder tener un buen resultado. También del tiro con arco, recientemente finalizó el torneo élite de la disciplina, dominado por Pinar del Río, Santiespíritus y Las Tunas por ese orden. Al evento, donde tomaron parte de las principales figuras del país, Cienfuegos asistió con tres atletas juveniles y dos escolares y finalizó en la séptima plaza. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.